Lote 51 De Pochin testa De Pochin testa son 15, 30 días para el pago 190 kilos 190 kilos, los 26 mil cualquiera Los 26 necesito 24 mini, 200 Horacio 200, 24, 400, 600, 800, 25, 200 400, 600, 800, 26 mil No, 25, 800, tengo acá voy 1 y 2, 25, 800 Si es yo Bombeado, 25, 800, vamos al lado Javier Fernández Lote 53, son 16 45 días para el pago 190 kilos 190 kilos 190 kilos pesaron 25, gracias Somos fuertes, ahorita viene 200 25, 4, 6, 8, 26, 200 26, 400, 600, 800, 800 No, 26, 600 26, 600 Cayó Lote 54, son tantos como 7 De la encima ha habido 40 días, muy buenos también esto 45 días, vamos 26 mil pesos Quien dijo, le estoy abriendo un dedo más 25, me dijiste, dale Dale, 25, gracias Tengo fuerte, lo abrí también, voy 1, 25, voy por 2 Y en 25 mil pesos Nadie dijo 200, 400, 600, 800 No, 20, perdón, perdón Lo saqué muy apurado 25, 200, 400, 600, 800 26, 26, 25, 800 Juan Biao 60, 60 días para el pago Son 10 los terneros De cabito ¿Qué edad tiene el ternero? 147 kilos Pesaron, vamos 22 mil ¿Quién le puso? Bueno, 22 mil 20 mil pesos Tengo, los abritan bien y voy 20 mil y voy Y 200 Iban, te toca No, 20 mil y voy Una 20, 200, 400, 600, 800 21, 200, 400, 600 No, 21, 400 Sin dos 21, 400 Con Santiago estoy 400 y cayó ¿Vamos bien? ¿Usted? Leujú 21 mil 400 Gracias Santiago 30 días para el pago Pesaron un kit Para el Facebook 155 kilos Vamos, los 22 mil Santiago 20, 200 y 400 Y 400, 600, 600 25 y 200 Y 400, 600 22, 22 Y 200 No, 22 Abajo 22, 22 mil y cayó Son tantos como 32 De Dupont 30 y 60 días para el pago Mitad 30, mitad 60 5 con guía de hembra 5 con guía de hembra Ponerle plata Ligerito Una oferta Quiero Escuchar A ponerle Vamos Los 18 mil pesos Quien dijo Los estoy abriendo Un poquito más 18, 18 Me dijiste que sí Ah, me dijiste que sí A la oferta de él Ya, si pesan compañero 15, 200 400 600 800 15 mil 600 Allá estoy por Santiago 600, 15, 800 16 mil 16, 200 Y 400 Y 600 Y 800 17 mil 200 17, 400 Y 600 800 18, 200 18, 200 No 18, 200 Y cayó Y va en el autum 18, 200 Ahora te toca Con los buenos No Lote 78 Son 19 De Ibargure Mitad 30 Mitad 60 275 kilos Pesaron Vamos A ponerle un plato Nomás Ligerito Lo que digan A meterte Vamos Los 27 mil pesos Cualquiera que le ponga Los 27 mil 27 mil ¿Qué pasó que no lo trajeron A Barbieri? 24 mil pesos Tengo Y las habría Atención En el regalo De la tarde Acá 24 mil 24 24 Lo que valdría 27 De la apertura 24 4 4 4 Voy por Una 24 100 200 300 400 500 600 700 800 900 25 300 200 300 2 Cambié de 100 Marcelo Porque son adelante 25 200 Última 92 Y 25 200 Lo deja mal Covento y cayó Y ¡Qué fuerte! 25 200 ¡Gracias!